Muy buenas gente y bienvenidos al capítulo 5 de Rise of the Tomb Raider. Pues nada, vamos a seguir ya. Voy a bajar esto un poquito que me estoy quedando sordo, por favor, gracias. Pues nada, vamos a seguir ya que hace... continuar. Que la última vez que jugué fue el jueves, el jueves de la semana pasada, o sea que hace ya cinco días que no juego. Porque bueno, ya no sé si lo sabéis, pero este fin de estado de vacaciones. Ayer subí un vídeo, volví a subir un vídeo con mi amigo Sergi, lo podéis ver, del juego Seven Days to Die, y que está en YouTube también, por si os habéis perdido. Aunque bueno, en Twitch se mantienen los vídeos durante un par de semanas, así que... Así que también podéis verlo ahí. Pero bueno, que volvemos a Rise of the Tomb Raider. Eso, capítulo 5. Me acuerdo de que nos metieron en la... Bueno, en la cárcel o en la especie de cárcel esta. Y ahora tenemos que salir de aquí. Vale, si es verdad que nos quedamos aquí en esta especie de base. ¿Eso qué es? ¿Madera? Vale, vamos a mover esto. Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la torre. A ver cómo era esto, porque ya hace tiempo que no... Pues el arco. Vale, ¿y la pistola? Ok, aquí. Cargar. Y hace un tiempecito. ¿Cómo era? Vale, esto era para... Vale, ya más o menos. A ver, hay un tío ahí arriba. Yo creo que la clave primero es matar a los que están arriba, ¿no? Que ya tengo flechas, ¿no? A ver. Vale. Vale, no me acuerdo con qué botón era. Por eso no lo he hecho rápido. No me acordaba del botón. Vale, uno menos. Vale, ahí hay otro. A ver si está mirando hacia aquí, ¿no? Pero se está mirando hacia aquí. Vale. Entonces, un momento. Voy a volver. Baja, baja. Debería subir por allí, ¿no? O algo. A ver. Estos son los portátiles que hay que romper, ¿verdad? Que tengo una misión de romper portátiles. Supongo que será... Eso de ahí. A ver. Venga, ahora. Por ahí puedo subir, vale. Tendremos que desplegar más soldados en la nieve. Constantine quiere tener vigilada la mina de cobre. ¿Hay algo ahí arriba? Han encontrado algunas cosas antiguas en la misión. Fotos de ruinas y planos de la mina. Es que los obviados se habían que había escondido. Vale. Al principio no. Pero tiene pinta de que al final lo descubrieron. Bueno, la mayoría de estas cosas son de hace décadas. Parece que ni recogieron. Uy, le da otro botón, ¿eh? Miren, vale. Miren, se me parece que no ha hecho nada raro. Pero que le da otro botón. Vale. Vale. Mira. Ahí va. A dormir. He subido de nivel. Ahí hay otro. Primero voy a matar a ese ahí arriba, ¿vale? ¿Alguien por aquí? Vale. ¿Puedo subir bien? Hay una escalera aquí. Ah, mira. Ahí hay otro tío. O sea, hay dos, de hecho. Un segundo, ¿eh? Primero voy a subir por aquí. Aún no puedo. Uy, ¿cómo se sube por aquí? No se puede, ¿eh? Está tapeado. Vale. Primero voy a acabar con este. Que no repitas lo que dices todo el rato. Vale. Se supone que tengo que hacer algo aquí, ¿verdad? Tengo que... Pero esto es para... A ver. Si le doy... Se abrirá una puerta. A ver, yo quiero investigar esto. Así que me quiero cargar a todos. Quiero cargarme a todos. No puedo subir entonces por ahí. Mira, por ahí, ¿no? Vale, por esta especie de tirolina. A ver. Yo creo que puedo... Subir. Aquí se puede subir de alguna manera, seguro. Hay una tirolina ahí. Lo que pasa es que no me lo está marcando, ¿no? Mira, espérate. A ver. A ver si me puedo inventar algo. ¿Puedo saltar aquí? No. No puedo, no. Vale, voy a intentar otra cosa. Ups. Espérate, tengo que cargarme a este primero. Oh, oh. Oh, oh. Rápido. Rápido. A ver. Cubre, cubre. Coño, ¿dónde me disparan? Coño. Vale, muere. Qué malo soy, ¿no? Baja, baja. Guau. Ganan, han matado. Acuérdate, acuérdate. Joder, es que está todo lleno de peña, ¿eh? Está lleno, tío, de gente. Madre mía. Padme en paz, ya. Hay otro ahí, madre mía. Aguanto la carita, amigo. En toda la face. Vale, a ver. Hay más, ¿eh? Aquí. Venga, ¿ya está? Ya está, uf. Casi la palmo, ¿eh? Joder. Que no veas. Viva un montón, ¿eh? Viva un maldito montón. Esto se supone que lo puedo romper, ¿verdad? Así, pero ¿cómo lo puedo romper así? Vale. ¿Cuántos son? No sé cuántos son. No tengo ni idea. Vale. Ah, son diez. Ok. A ver. Hay varias cosas que coger. Son botellas para despistar al enemigo, así que nada. Más botellas. Aquí hay tela. Aquí hay una rata. Más balas. Vale. Más botellas. Una cosa de estas. Se rompen. ¿Qué es esto? Vale. Es... ¿Cómo se llama? Materiales... Tenía un nombre. Material exótico, creo. Ojojera, ¿no? ¿Esto para qué es el motor este? No lo sé. Para que haya otro. No puedo darle así hasta. Vale, claro. Así no... Así a robarlas. Aquí hay un documento. Ana ha dejado caer la máscara. Nos hemos reunido al fin y para siempre. Ha sido difícil estar sin ella durante estos años. Cuando decaigo, su voz ha sido siempre la que me da fuerza. Cuando ella pierde la esperanza, yo se la vuelvo a revivir. Dicho esto, debo confesar que estoy preocupado por ella. Su salud se tambalea, sí. Pero mi preocupación reside en su determinación. Temo que una parte de ella se perdiese durante su tiempo con los Kroft. Tuvo que fingir sus sentimientos por Lord Kroft con tanta intensidad que se volvieron reales. Y ahora temo que eso se haya extendido al ara. Muy bien. Molto bene. Belísimo. Había que coger madera. La madera es solo para flechas, ¿verdad? No es para mucho más. No es para mucho más. Allá arriba al final nada. Un poco raro. Hay otro portátil de estos famosos. A ver, madera. Aquí hay un... Esto me encanta porque aquí puedo coger en cuero. O piel, como se llama aquí. Vale. Esto es planta medicinal. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí un soldadito. Aquí un soldadito. Me gustaría que durase más esto, la verdad. Que no se fuese tan rápido. No sé si se puede mejorar eso, pero... Si se puede, vamos a ir a la clave. Porque dura muy poco. Y yo que me estoy toda la vida dándole a esto... Me gustaría que fuese más rápido. O sea, que estuviese más tiempo, digo. Vale, este ya está. Por allí se va a poder ir, pero después... Vale, pues... Ya he llegado aquí. Ahora subir ahí arriba. Aquí ha entrado. Vale, pues... Más o menos ya está todo, ¿no? Falta subir ahí arriba. Y ya está. Vale. Ahí también... Ah, bueno, pero de ahí vengo, ¿no? Bueno, a ver... Bueno, no puede subir por aquí la muchacha. Joder, macho, pero ¿por qué no puedes? ¿Qué sentido tiene? Vale, cojo esto. Vale, lo tengo lleno. Vale, aquí tiene... Sabía que tenía algo. Tengo ya todas las flechas. Y aquí... Puedo subir aquí. Efectivamente, aquí puedo coger cosas. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos abajo. Por aquí. Baja, baja. Y es que... No baja, ¿eh? Cuando digo que baje. Esto me lo cargo. Y... Venga. Venga. Sí, sí, ya lo sé, ya. ¿Aquí están todos los portátiles o qué? En la zona esta. ¿Puedo romperle, por favor? ¿Ahora? No hace caso, ¿eh? No me deja darle al... Ahora. ¿Será porque está... Un momento. Vale. Tengo todo el... Tengo el máximo de... ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah, lo de la ganzúa, ¿no? Vale. Lo tenemos aquí. Ah, hay flechas de estas de... Envenenadas. Vale. A ver cómo era esto ya, que no me acuerdo. Así, ¿no? Vale. Vale. Hostia, no entiendo, ¿eh? O sea, me dieron esto. Me acuerdo el... El último capítulo me lo dieron. Pero, ¿cómo va esto? A ver. ¿Tengo que tirar para atrás o algo? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? No lo pillo mucho, ¿eh? A ver, voy a entrar a pulsar al máximo. Espera, espera. No será que le estoy disparando... A ver. No. No entiendo. No entiendo, chavales, ¿eh? No me acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Vale, sí. Lo tengo que hacer al máximo. Suelto. ¿Y ahora qué? ¿Qué? No sé qué tengo que hacer. ¿Y aquí igual? Ay, Dios mío. Que no sé qué tengo que hacer. Si tú te junto al poste... Para tener un puente de cuerda. Ah, que tengo que estar aquí cerca. ¿O cómo? Ah, o sea, tengo que estar cerca de aquí. A ver. Vamos a ver. Ah, vale. O sea, tengo que estar cerca para que automáticamente lo coja. Ah, vale, vale, vale. Ahora lo pillo. Tengo patrullas de izquierdas y a todas las excavaciones importantes. Aquí, aquí, aquí. Ana, tengo que entrar ahí. Jacob, ¿qué está haciendo? Uy, 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 uy. Ten cuidado, Lara. Bueno. A ver qué pasa. Qué ganas de salir de este infierno congelado. Entonces hay buenas noticias. Reconocimiento de los exploradores. Los lugareños tienen un poblado. Al otro lado de la montaña. Pronto. Tendrás tu momento. Los dos lo tendremos. Siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración. ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica. Croft. Lo sé porque sigue viva. Pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien. La vida no ha sido amable con ninguno. Pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena con la Fuente Divina. Vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al pueblo. Averigua qué sale. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. Hermana. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. Vete, te encontraré. ¿Dónde podemos encontrarlos? Seguid buscando. Tienen que estar por aquí. Están saliendo. Los documentos. A ver. Los documentos de qué. ¿Y por qué no me lo dice? ¿Cuáles son? Claro, pero si no me pone un... Si no me pone un... Una exclamación o algo. Estos. No, porque estos... No, estos son por los idiomas. Esto es griego. Estos son los documentos encontrados en... Que dan idiomas. A ver, si no... Es que, claro. Si no me dicen... Nada, nada. Si no me dicen el... El... Los nuevos, yo no puedo saber cuáles son. Así que nada. No sé, adivino. Vale, hay algo por aquí. Un segundo. Acaba actualizado, guay. ¿Y esto? Tengo que salir de aquí, pero una grabación primero. He estado oculta demasiado tiempo en una vida llena de comodidades en la mansión Croft. Aquí, de comodidades, nada. El aire está helado, la comida es de lata y está fría. La compañía, aparte de Constantine, es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir. Constantine y yo comenzamos este viaje juntos. Estaré a su lado cuando cumpla su sino. Así que, por ahora respiraré hondo. Dejaré que el aire frío me queme los pulmones. Y me recuerde que sigo viva. Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino. Vale. Vale, pues vámonos, va. Vale. 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 A ver. Un parche militar para los soldados de la Trinidad. Aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Vale. Aquí entiendo. Las pesas con cuerda también se clavan en las bobinas. Vale, o sea, yo entiendo. ¿Eh? ¿Y esto? Vale, espera. Ok. Ya tengo que darle caña a esto. ¿No? Bueno, si me deja de juego. Venga. ¿A dónde es? Vale, estaba haciendo al revés. Eso es. Pero... No acabo de entender muy bien qué tengo que hacer. ¿He de subir aquí ahora o cómo? ¿He de subir o qué pasa? ¿Qué problema había? Que me bloqueaba... Ah, vale. Que era... Que electrificaba la... Creo que electrificaba el agua. No me había dado cuenta. Ok. ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Vamos! En toda la carita, amigo. Estoy llorando en la cara, ¿eh? Tú verás. No puedes. Vale. Ahora con el fusil ya hablamos otro idioma, ¿eh? Uy, qué lento para la cámara. Que quiero girar y no veas. ¿Dónde estáis? Ahí hay otro. ¿Vale? ¿Vale? Easy. Too easy. ¿Dónde hay más? Vale. ¡Tú, tú, 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 tú! Y cositas. Ah, estos son... Vale. Vale. ¿Qué es esto? No lo sé Voy a bajar un poco la La música Es que si no me escucho mi propia voz Y tenemos problemas ¿Qué ha pasado ahí? Ah mira lo que hay ahí Vale Ya está ¿no? De momento sí ¿Tienes algo más por aquí? No, ¿no? Ok A ver ¿Dónde estás amigo? No te puse R1 para fracar explosivos Eh, vale Rernadas de metralla Joder Lo he hecho en un momento, no veas Vale, ¿y qué? Venga va Bueno, me hago otra va Vale, tú fuera Y tú fuera Aunque la madera O sea, la madera Con lo que utilizan los explosivos El material ese No sé si me sirvió también para Hacerlo de Fabricar cosas, ¿sabes? Aparte de explosivos Eh Te he visto, te he visto Camarada Mira Ah, vale Todo lo Es la La historia esta Vale 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 Esto es para hacer Atacando Explosivos Bueno, en principio En principio Yo creo que con Con esto voy bien, ¿no? Chavales Hola Por abajo Siempre me equivoco Cuando veis que hago la La cosa esa Es que quiero Cuando veis que hago así Es que lo que realmente quiero Es recargar A ver ¿Qué hay? Si hay una habilidad Que consista En que esto dure Mucho más Me la voy a poner Pero vamos Tardo muy poquito En poder pelar Mira Aquí hay uno de estos Me quedan tres solo Estarán todos aquí Intuyan A ver Al adentrarnos En el valle Me quedo mirando Las ruinas Y reflexionando Acerca de mi propia mortalidad Estas estructuras Llevan siglos Esperando este momento Noto su expectación La propia piedra Quiere que todo salga bien Y que intentará Detenernos allí Los infieles Los temerosos Y los perdidos Aquellos que ocultaron La fuente a la Trinidad Durante tanto tiempo Nosotros usaremos Lo que está escondido aquí Y lo usaremos Para lo que fue creado Este mundo Está demasiado corrupto Demasiado podrido Y demasiado enfermo Para que lo salve Algo que no sea la Trinidad Tendremos nuestro ejército Lo liderará Un hombre recto Ese hombre Será Constantine No tienes tu fe Mira No tienes fe Vale, para abajo va ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Calmante, niña Tiene la mochilita ¿Y bien? Secretos Vale, todos estos son Alijos Reliquias Hay bastantes cosas por aquí Bueno, tengo que ir a Ceyen Ahora, o sea que total Vale Tenía algo que comprar, ¿verdad? Allí en el Hola Hello, Nix ¿Cómo está usted? Es que como No sé si tienes Insta No sé si has visto mi story ¿Ya he salido? ¿Eres tú, Jacob? Clara, ten cuidado Están por todas partes Vas a encontrar problemas Ahí está A por él Maldita El culaje Mierda Vale Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos Volviendo al Pasado, ¿qué haces? ¿Qué ha hecho? Aquí estamos volviendo al jueguecito este Que no juego desde el jueves No tengo Insta Ya Por primera vez en semanas Las cosas se están aclarando Sé que hay algo oculto aquí Los soviéticos también vinieron a buscarlo Y ahora la Trinidad y Ana Ana Casi no me lo creo Tanto tiempo Vería también a papá Tengo que seguir adelante Encontrar a Jacob Y unirme a su gente Si puedo demostrar mi valía ante ellos Quizá me cuenten más cosas sobre este lugar Vale Hombre, a ver Digo yo Que todo lo que me están diciendo Hombre, esto puede estar bien, ¿eh? Esto de tirarme y rodar Fabrica trampas en cadáveres Enemigos Fabrica balas de pistola Que causan un gran daño Y son más letales Al expandirse con el impacto Y las técnicas avanzadas Aumentan el rayo de explosión De todos los objetos fabricados Mira, vamos a hacer una cosa Voy a poner estas dos, ¿vale? Aumenta la cantidad de recursos De fabricación naturales Y aumenta La cantidad de recursos De fabricación artificiales Vale Voy a poner estas dos Después A ver si en inventario puedo mejorarme algo Que parece que sí Parece que me puedo mejorar Por ejemplo, el carcaj Pero La verdad es que me interesa más Por ejemplo, el fusil Mira aquí ¿Esto qué es? Ah, vale Ganzúa y cuerda Ok, nada, nada Esto ya está Pues me voy a poner Por ejemplo Venga, va Esto qué es Portacartuchos Cartuchera Para el arma Que aumenta Notablemente La cantidad de cartuchos De escopeta Vale, escopeta no tengo aún Pero fusil sí Venga, va Voy a hacer munición de fusil Y aún puedo ponerme Esto que no tengo O Un bolsa grande De munición de pistola Que va a ser esto Me voy a poner esto Vale Pues me falta esto Que necesito de todo Otro oso, eh De matar Otro oso Un montón de piel Y de tela Piel Vale, vale Vale Vale, vale, vale Pues ya está Más piel Y cositas de estas Pero Estaría bien Que aquí en armas Ahora tengo Puedo mejorar A ver El arco recurvado ¿Qué tengo puesto? El arco recurvado, ¿no? ¿Estos arcos? Eh, claro Estos me los han regalado Por Arco compuesto Susurro lúgubre Un momento Porque A ver Este tiene más daño Pero tiene bastante menos De todo Este es igual Que el que tengo Vida blanca Es lo mismo A ver Ah, pero es más guapo Hostia, me dan experiencia Simplemente por A ver Ah, bueno Bueno, bueno Si me dan experiencia Solamente por equipar Esto Que son regalos Genial Vale Esto que es luz guía Eh Me voy a poner Viuda blanca Venga, viuda blanca Después tengo pistolas A ver Revolver A ver Pistolas semi-automática Revolver De gran calibre Veneno No, esto ya lo equipe Creo que me puse La sombra lunar Me parece Después fusiles Tengo también colmillo dorado Que parece ser mucho mejor Así que venga Después tengo el piolet Piolet Y bueno Las atuendos estos Pues no se que mejorarme Quiero uno que gaste eso Que gaste Porque tengo el máximo de restos Tengo 45 de 45 Así que tengo que gastar restos Este gasta 5 por ejemplo A ver que más Colmillo dorado ¿Qué me pide aquí? Uff Este por ejemplo Cañón de alta precisión A ver la pistola Este por ejemplo Mira este Cargador grande o Cargador grande o percutor hueco Cadencia de tiro Venga va la cadencia El arco no lo voy a utilizar mucho Yo creo que el colmillo Es que que gaste tela No me gusta mucho Prefiero que no gaste tela Ni piel ¿Sabes? Entonces voy a mejorarme también esto El cargador grande Bajo Vale Y ya está de momento Tengo algo al máximo Tengo hierbas 15 de 15 Pero bueno Eso no importa tanto Tengo setas Tengo plumas Vale Voy a fabricar munición ¿No? A ver Armas ¿Cómo era para fabricar? Era en Era en inventario Munición Es que tengo el máximo ¿Sabes? Es que es absurdo Tengo el máximo de todo Nada Vámonos ya Vámonos Vámonos Átomos Pues Si no tienes insta Nick Eh Coño Nada Ahora te hablo Hostia puta Vale Vale Aquí Uh Un fusil esto En plan Bumba Bumba Oh que buena Esta es buena Esta me gusta más Asoma Asoma la cabeza Asoma Asoma la cabeza ¿Qué más? ¿Qué más? Están por ahí detrás ¿No? Tú sigas a perder Joder Que pesasco a las bombitas Joder Qué malo Eh Creo que me está ayudando Un tío Vale Me voy a curar Toma Joder Joder Tío Que mueras Pesado Vale Venga 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 Fuera Soma Soma Venga Te veo más gentecilla Por ahí No veas ¿Dónde están? Allá arriba Venga 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 Ya está ¿Y este quién es? ¿Másil avistada? Estás sola Muévete Y date prisa Ah bueno Que vienen aquí los gordos ¿Cómo era para hacer? Vale Venga Venga Fuera 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 Y tú Vas a caer Hachazos Oh no 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 Es de Coño Tirar madura Joder No recaragues ahora Hombre Venga A tu casa A su casa A todo el mundo Uff Que decía Nix Y una pena Que no tengas Insta Porque Fotografi Sergi Que animo a la gente Que me esté viendo O que vea esto En un futuro Que lo siga Es el que hace Conmigo El que juega conmigo Seven Days Today Seven Days Today Que ha hecho Dos fotos Me hizo dos fotos Allí en Valencia Y están chulas Y claro Si no tienes insta No me das like ¿Sabes? Venga Esto fuera Esto fuera Dicho Que lo rompas Hombre Bueno Ahora ¿El motor Para qué es? No sé No sé Ahí hay Plumas ¿No? Vale Pero las plumas Me dan Me dan Bastante igual Las plumas Me dan Bastante igual A ver ¿Qué tenéis por aquí? A ver Me queda creo que un portátil Tiene que estar por aquí Dios Rompe el portátil Mujer Oh dios Pues nada Vale Me queda uno Lo que estoy viendo Es que hay un Alijo de estos Por aquí Que lo he visto antes Un brillo ¿Verdad? He visto un brillo aquí Ahí está Tengo la cámara un poco Un poco abajo ¿No? Quizá Un segundo Lo subo un pelín Bueno Más o menos A ver ¿Qué digo? Para qué es la ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Ah coño Vale No sabía que podíamos hacer eso No tenía ni idea Esto también ¿No? Vale Vale No sabía No sabía No sabía eso yo Vale 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 Pues ya está Ya estoy por aquí Aquí ¿Qué es esto? El hijo de supervivencia Y también hay aquí Una reliquia Y un documento Vale Pero bueno Eso tengo que ir por aquí ¿Verdad? O sea Claro, claro Ahora Por aquí hay un alijo ¿Está aquí? Se supone que está aquí ¿No? Ahí está Eh, me han dado un... ¿Eso qué es? Es una piel de... A ver Voy a cerrar El móvil Estoy viendo aquí Están llegando notificaciones Pero no las quiero ver Cosas malas Clara Cosas malas No mires Tú no mires Y aquí está el último Venga Vale 2000 créditos Eso creo que es para afuera Para la tienda A ver Una grabación Según vamos penetrando Más y más en el valle Se intensifica la sensación De que esta es una obra Para la que he sido elegido Los estigmas me aguijonean Son un recuerdo constante De mi propósito superior De mi singular papel En este propósito superior Era un niño Inocente a las maldades De este mundo Entonces Una noche Me desperté atenazado Por un gran dolor Con un grito en mis labios La sangre fluía De mis palmas Cuando la vi Quedé aterrorizado Me marcaba Significaba algo No puedo eludir esta misión Más de lo que puedo eludir Mis propias manos Ahí está chalao amigo Está como una cabra Eso es lo que pasa No hay noticia Aquí hay una reliquia ¿Cómo se hacía aparecer Zoom? Ah, ya estoy al máximo Se supone que la reliquia Está aquí Bueno, está en el piso abajo Intuyo Ahí está Una insignia de rango Dentro de una orden militar La Trinidad Vale Muy bonita Muy bonita Muy bonita ¿Hay algo aquí? Ah, vale Está bien ir aprendiendo ruso Porque hay un monolito Allí en la Eh Bueno, allí en la base Pero por fuera Eh ¿Qué ha pasado? Este es Jacob, ¿no? Que Jacob está cargándose a todos Intuyo, vamos ¿Hay algo? No Bueno Eh Recursos gratis Yo no me voy a quejar, ¿eh? Hola No me deja Leda Vale Pues Seguimos ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido Eso nunca Gracias por sacarme de allí ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! Bueno Ya empezamos ¡Corre, corre! ¡Joder! ¡Abajo va! Sobrevivió a las aguas gélidas Bueno, pues habrá que irse, va ¿Cómo era para ir rápido? Así, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Supongo que no podré morir por... No te mates, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale ¿Y el otro qué? ¿Está palmado? Pues vaya helicóptero, ¿no? Lo veas ¡Vaya campeona, vaya campeona! Eh... Vale ¿Soy? ¿Soy bueno o no? ¿Soy bueno? Otra vez al agua ¡Venga! Otra vez La mujer, de verdad La mujer ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? ¿Papá? ¡Qué bueno es, por favor! ¿Ves? Por fin alguien que lo reconoce Ya era hora, ¿eh? Ya era hora Se escucha todo bien, ¿no? Llevo 50 minutos Y le pregunto ahora Pero sí, sí, creo que sí Siempre hago pruebas Así que... ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado ¿Qué te hace pensar Que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace Arriesgar tanto Como para venir aquí? La fuente divina Sé lo que estás buscando Pero quiero saber ¿Por qué? Cuando era pequeña Solo estábamos Mi padre y yo Él también era arqueólogo En sus últimos años Estaba... Obsesionado Con mitos Sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo Nuestra última conversación Fue una pelea Él Se suicidó Creía que lo había aceptado Pero... Ocurrió algo más Y fui testigo De algo que creía imposible Lo cambió todo Me di cuenta De que mi padre Tenía razón Murió solo Y acabado Ahora te leo Que he visto que has escrito Entonces crees que la fuente divina No me gusta Sinceramente no lo sé Hablar mientras hay escenas Pero si hay Algo de verdad Debo descubrirla Es... Algo que hay que Investigar Y estudiar Puede suponer un cambio Para el mundo No es algo que deba estar oculto Un cambio no siempre Esa mejor ¿Querrías que la Trinidad Tuviera el secreto De la inmortalidad? Claro que no Entonces te pediré Que no abandones Tu búsqueda Sino que cambies Tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente A Constantin Y la Trinidad ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo que has hecho Lo correcto No Lo siento No puedo hacer eso No puedes O no quieres Lucharé contigo Contra la Trinidad Pero mi objetivo No va a cambiar Si me rindo ahora Te sentirías Como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas Jacob Necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa Mi aldea Está más allá Del desfiladero A una jornada A pie Aunque hay un atajo Por la vieja Nid Anda Descansa O ando O descanso Volveré Pero la tono Joder Vaya chiste de mierda Sola de nuevo Una nueva aventura Te espera Has conseguido Baba Yaga El templo de la bruja Para Rise of the Tomb Raider Los objetivos Se marcarán en el mapa Con indicadores rosas Una nueva misión Te espera En la instalación soviética Los misterios De la cuenca maldita Te están llamando ¿Qué es esto? A ver Qué guapo se ve el micro No me hubiera fijado Sí Sí, sí, sí Pues mira Lo he sacado ya Lo tengo desde hace Bastante vídeos Lo que pasa es que se enciende O sea Cuando se ha encendido Tiene la Se ve así muy rojo Se enciende un LED No se puede quitar El rojo este Ah, vale O sea Me han abierto esto, ¿no? Vale Aquí me he dejado Un alijo, ¿eh? Meh Pero bueno Puedo ir al gulaj Bueno, tengo varias cosas Para aquí Para descubrir ¿Qué me queda? Me quedan dos tumbas Cuatro misiones Dos desafíos Diez baúles Una cripta Me quedan bastantes cositas todavía Las luces A eso me refiero Hombre, es que yo Todo lo que tengo Está guapo Siempre Todo lo que tengo Está guapo Esto lo he hecho todo, ¿no? Vale, entonces Vale Ok ¿Esto qué es? Ah, vale Bueno, carteles quemados Eh Pero los carteles ¿Cómo va? Los carteles Sí que no No acabo de captar La bandera Necesito un cuchillo de combate Pero los carteles Todavía no acabo de entender Como Pero bueno Voy al gulaj Que me deja un alijo allí Así que ahora voy A ver Uy, uy, uy Me estoy quemando Me estoy quemando Soy imbécil De nuevo sola Jacob ha ido por delante Hay algo en él Que se me escapa Mira Es extraño Pero Casi reconfortante Es Como si pudiera Contarle cualquier cosa Sin que se inmutara No parece Que me juzgue por nada Y al mismo tiempo Es crítico Mi instinto me dice Que es un buen hombre Me salvó la vida Creo que puedo confiar en él Al menos por ahora Aunque tengo todo el tiempo La sensación De que sabe más De lo que dice Vale Pues ¿Me pongo Esto de punta hueca O qué? ¿O qué me pongo? Escopeta de corredera Bueno, claro Escopeta no tengo Bombas incendiarias Venga Pies ligeros Pies ligeros Después inventario Ya he dicho que Voy a ahorrar El tema de Ver ¿Puedo ver la lista? Vale Madera Plumas Vale Pues voy Vale Voy más o menos bien Vale Viaje rápido al Gulag Bueno, claro Tengo que ponerlo Aquí Sí Aquí Allí me he dejado Unas monedas Ya me he dejado solo Como a Lara Como a Lara Lo he dejado solito Como a Lara Coño ¿Y el ruido? ¿El ruido era necesario? Vale, pues Esto está Como por Como por allí, ¿no? A ver Visita el almacén Visita el almacén Para comprar objetos Con moneda Pizantina Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé A ver Vale Tengo que ir Tengo que ir más Para allá Por aquí Desde luego Que no puedo Tengo que ir Por ahí Vale, por aquí Vale Está como detrás De todo esto Vale ¿Por aquí? Sí, tiene que estar aquí Vale, aquí Vale Pues lo que digo Que no entiendo muy bien O sea, lo único Que me está echando Todavía para atrás Es lo de los carteles A los carteles Aún no No sé ¿A qué carteles se refiere? Porque son siete Pero bueno Ya Supongo que ya lo abré Sin prisa Porque Por ejemplo Las panteras Todavía no puedo No puedo quemarlas Necesito el cuchillo Bueno, quemarlas Cortarlas Aquí ya estoy ¿No? En esta región Sí Vale Vale Pues vámonos Bueno, espérate ¿Dónde hay cosas Que necesito? Mira, por ejemplo Aquí Vamos aquí Al Al refugio oculto Que hay aquí Al lado Un alijo de ponedas Vamos ahí Por ejemplo Venga, refugio oculto Venga Bueno, voy a aprovechar los tiempos de carga Para deciros que Sé que es muy cansino el tema de hacer spam Y el tema de repetir esto muchas veces Pero es que es lo que hay que hacer Porque Bueno Que si os gusta mi contenido La mejor forma de ayudarme ahora mismo Es que me sigáis en Twitch ¿Vale? Para que Haya más gente Y vaya entrando más gente a mis directos Y esto vaya creciendo de forma exponencial ¿No? Entonces lo que mejor me ayuda ahora mismo Es que me sigáis en Twitch ¿Vale? También Me podéis seguir en YouTube Que me importa un poco menos ¿Vale? Pero Tenéis YouTube también Para todo el tema de Ahí resuelto los directos Así que si queréis verlo en YouTube Pues Si no queréis perderos ningún directo que ya he hecho Lo resuelto a YouTube Después tenéis Twitter E Instagram Que básicamente Allí escribo Cuando voy a hacer directo ¿Vale? Unos minutitos antes Aviso de De que voy a hacer directo Y ya está Finalmente Tengo que bajar Pero por aquí ¿Cómo puedo bajar sin morir? En el intento Por aquí ¿No? Venga va Uff Pensaba que no había saltado al cable Pensaba que no había saltado Aliado cercano Misión opcional disponible ¿Qué misión opcional? Esto ¿No? Supongo Vale Misión disponible Ok Yo quería ir a Venga voy a aceptarle Cosas a este señor A este buen hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está este tío? Arriba Hola amigo ¿Has vuelto? Bien Entonces puedes ayudarnos Venga Qué triste para mí Tengo guerreros colocados Por todo el valle Anoche capturaron A dos de los más fuertes Y tengo motivos Para pensar Que siguen vivos Había un tercero Con ellos Que logró escapar Y dice que los llevaron Bajo la estación de tren Vio que los metían En jaules Antes de lograr evadirse Tengo a otra docena De guerreros En el valle Y debo permanecer aquí Para coordinar Sus ataques Pero tú He visto de que eres capaz Y debo pedirte ayuda Sí Me da un atuendo ¿No? Sí, por supuesto Gracias Conocían los riesgos Y morirían con agrado Por la causa Pero no puedo dejar Que eso suceda Entonces la misión ¿Cuál es? Que me quede claro Porque no me ha quedado claro Oye ¿Esta reliquia? ¿Esta reliquia de qué era? No me acuerdo ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Esta o no? Ah, no, no Esto es un No me ha quedado claro ¿Cuál es la misión? Porque no me la están marcando ¿No? A ver, a ver A ver Misiones Por favor Localiza Y ya ¿Y dónde está? Ah, vale Aquí, ¿no? Vale, vale Espérate, espérate Es esto de aquí ¿No? Sí Vale, vale Es esta por ahí Vale Vale Primero voy a A echar un vistacito por aquí Porque aquí había un Una cosa que podía romper Qué fuerte estás, Lara Qué fuerza Venga Vamos Vamos Quizá algo compuesto Dos de cuatro Vale Meraviglioso Meraviglioso Entonces Tengo aquí Una reliquia Una bonita reliquia Que no me acuerdo Cómo se cogía La verdad Voy a hacer una cosa Voy a irme a este Eh Me sigue diciendo Que hay una Un baúl aquí, ¿no? Uy, me sigue diciendo Pues ya lo abrí esto, ¿no? Ah Ha vuelto A cambiarse O no lo había en su día ¿Esto no lo había en su día? Componente subfusil Uno de cuatro Ah, pues habrá Habrá respawneado O habrá Se ha puesto uno nuevo O algo Porque yo Juraría que Vale, no me puedo hacer Ninguna de estas Que son las que me interesan Así que Pasando O sea, esto está guay, ¿eh? Esto de la mochila Pero necesito matar un oso O piel de oso De alguna manera Vale, vamos al Aquí Vamos aquí A la estación de tren Quiero mirar Voy a mirar una cosilla La reliquia esa Se está haciendo ya oscuro Por ahí No, ya No subiré las cortinas Da igual Me veis así en la oscuridad Y listo O sea, soy feo O sea, tampoco tenía mucho que ver Tampoco tenía mucho que ver Así que tampoco Pesado, ¿no? Con la tienda Y que te he escuchado ya, ¿eh? Hemos escuchado todos Está aquí dentro, ¿no? Yo puedo subir ahí ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? Está ahí dentro, ¿no? Pero ¿cómo entro? Ah, por aquí, ¿no? Pues no lo había visto Otro, juro No había visto eso Madre mía No es mal que lo he visto Porque es que me conozco Y habría estado todo el rato Por aquí no está la misión Además de... Vale, es esto, ¿no? Vale Pues ya está Vale Por aquí Se acabó Vámonos Entonces ¿Dónde voy ahora? Voy a coger... Voy a irme aquí Y voy a intentar coger Estas monedas, ¿vale? Venga Capítulo de hoy Voy a hacer viajes Bueno, ahora, claro Ahora que me dejan libertad Pues me voy a poner a buscar Todos los coleccionables que pueda Voy a intentar hacer el 100% De este juego Al menos en cuanto a coleccionables se refiere Si no lo sabéis Creo que ya lo he comentado En algún vídeo De Final Fantasy Pero a mí los trofeos No me llaman la atención Los trofeos me dan igual Lo que más me interesa Sobre todo es Hacer el 100% Del juego De lo que me deje el juego Misiones secundarias Coleccionables ¿Vale? Todo eso lo voy a Intentar Conseguir Todo Ahora Los trofeos voy a pasar Sobre todo porque hay muchos trofeos Que son Pásate el juego en difícil Y yo lo siento Pero no voy a Perder el tiempo Entre comillas Jugándolo todo otra vez En difícil Cuando puedo jugar otros juegos ¿Sabes? O sea, no voy a perder el tiempo así Salta Salta sin parar Vale, pues está aquí Por aquí, ¿no? Aquí Vale, ahora voy Intento hacer la misión esta Es que la tengo aquí en medio Tengo la misión ahí Ahí Lo puedo intentar hacer Es lo que más cerca tengo Por eso lo digo ¿Cómo es lo que más cerca tengo? Pues lo hago No disparéis Estoy con Jacob No dijo que te esperásemos Pero esos cabrones Nos encontraron primero ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás bien? Sobreviviré Pero necesito un lugar seguro Para descansar Por si acaso vuelven los invasores Hay una cueva Cruzando este puente de aquí Una guarida de lobos No mirarán ahí Pero no puedo despejarla Por mi cuenta En este estado Si pudieses matarnos Tendríamos un lugar seguro Para reagruparnos Incluso puede que tenga algo Para esa pistola tuya ¿Podrías ayudarnos? Hombre Eh, mira de pistola Vale Sí, por supuesto Que no te vean Volveré Gracias Gracias Tenía razón Cerca de ti Gracias Me estoy desangrando Pero no pasa nada Te dejo Vale, aquí está La cuevecita ¿Y esto? Ah, vale Esto es otra Es otra misión Completamente distinta Hombre, pues voy a mirar Un momento esto Pensaba que esto Era lo de papayaga Esto raro Papayaga me suena de algo A ver Coño Madre mía, madre mía Quiere ser como ha muerto Eh ¿Por qué coño me ha...? ¿Qué te ha hecho que equipes el arco? Señora Señora Póngase las cosas bien Ponte Esto Venga ¿Dónde está La gente? A ver si vas a hacer tú Compañero O sea, tío Se está llevando Madre mía, madre mía ¿Ya está? ¿Es fuera la misión? Si hay alguien aquí Estamos a salvo Ya puedes salir Aún debe estar escondido Mua, 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 mua 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 Al bidón Ah, bueno Está ahí dentro A ver Que no hay nada Pero es lo suficiente grande para esconderse ahí Solo hay que seguir el rostro Sí, sí, que está aquí Que no te rayes Detente No te acerques No estoy con la Trinidad Me llamo Lara Y... Tienes el arma descargada Puedo ver el tambor Está vacío Da igual El percutor tampoco funciona Estás herida Solo tengo que... Sentarme un momento Lara, ¿verdad? Soy Nadia Me vendría bien tu ayuda ¿Qué tú quieras? ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó de la aldea por la noche Creo que se dirige a la cuenca maldita Ah, vale Ahí vive la bruja Baba Yaga Estaba intentando alcanzarle Cuando los invasores me atraparon Antes de que yo naciese La bruja mató a mi abuela ¿Qué te ha fumado? El abuelo siempre hablaba de venganza Pero nunca creí que lo intentaría No queda mucho tiempo Y yo no estoy en condiciones Tenemos que encontrarle Chicos, no fuméis, ¿eh? Sí Voy hacia allí A ver si puedo encontrar su rastro Gracias Para llegar hasta la cuenca Hay que atravesar la cueva Que está al este de aquí Todo en cuevas, ¿eh? Joder, todo en cuevas, tío Todo en cuevas Vale Aquí no puedo porque necesito ruso nivel 3 Voy a ir, si eso Voy a ir aquí Vale, voy a conseguir este el hijo de monedas Por aquí había Cuidadito que por aquí había osos Eh, osos no Lobos Entonces no me refío mucho Vale Animal exótico en las cercanías Exótico, ahí veo un ciervo Pero eso no sea exótico Eh, un momento Vale, está Creo que está aquí arriba ¿Puedo saltar? ¿Puedo subir desde aquí? Sí Vale Tiene que estar por aquí Aquí ¿Y esto? Ah, mira Vale Armas de fuego o explosivos Hombre, desde luego con esto no me está dejando, ¿eh? ¿Con esto? ¿Y esto? Bueno, no sé A ver, aquí hay Arce de explosivos Bueno, esta es la mochila, esta Ah, secretos Yo los secretos les doy la bienvenida siempre ¿Sue había secretos? Sí, ¿no? No, no puedo salir por aquí El tuyo ¿Qué me ha revelado? ¿Qué me ha revelado? No me ha revelado nada Ah, bueno Esto, ¿no? Cosas nuevas aquí Mira, aquí hay una Un alijo Y una cueva Vale ¿Qué hago entonces? Voy primero a... Voy a ir primero a esta cueva, ¿no? Que está aquí al lado Venga Animal exótico Uy, ya sé, ya sé Qué animal exótico es Guau, 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 guau ¡Puma! ¿Qué te ha parecido eso? ¿Te ha gustado? Dame Dame cositas Poder ¿Qué era eso? ¿Un puma? ¿Un hauwa? Vale Esto es una... Me gusta, me gusta Aquí hay un... Bueno, da igual Es verdad Esto no lo podía hacer Porque me faltaba un... Lo de los... Lo de las... Lo de la... Bueno, romper eso Vamos Tengo que romper eso Pues venga A romperlo Esto me faltaba Venga Venga Lara Tengo una radio De uno de los invasores Que mataste ¿Puedes oírme? Alto y claro Puedo monitorizar Las frecuencias De los invasores Mientras me recupero Te avisaré Si escucho algo útil Acampamento Desfiladero congelado Guay Voy a seguir un poquito más Vale Seguir un ratillo más Bueno, pronto Puedo seguir unos 20 minutos más Por ejemplo Vale, tengo una nueva habilidad ¿Qué me puedo poner? Es que aquí no tengo casi nada Debería ponerme algo Mira, reduce notablemente el daño Producido por fuego Y explosiones Hombre, yo creo que esto Creo que ya va siendo hora Ponerme cosas por aquí Vale, voy a ponerme Esto de piel de hierro Porque me hacen pupita Y esto tengo que ir evitándolo Porque Hacen buena pupa Nada Porque esto necesito más De oso Esto necesito también de oso No sé dónde habrá más oso Esto lo puedo mejorar Pero como no tengo escopeta Es absurdo Vale Un momento, eh Vista de recursos Restos Restos ya mismo Me pongo al máximo De restos A ver Armas Más utilizo Quizás sea esto, eh Así que Lo que pasa Esto gasta Tela ¿Ves? Que gaste tela y piel No me gusta Así que Por eso no Pilo pulido Lo que facilita es hacer palanca Y forzar más rápido La pistola Puedo hacer esto Pero gasta Mucha tela No sé, no sé ¿Esto qué es? Como agua ¿Qué es eso? Aceite Y aquí, a ver Nada Mira, grapas en fleche Esto sí Esto solo gasta restos Esto perfecto Estas anillas En la cuerda del arco Permiten cargar las flechas Más rápido Y aumenta la cadencia De tiro Venga Para adentro El arco no lo utilizo mucho, eh Teniendo pistola y fusil El arco me parece Absurdo ¿Qué más puedes decirme Sobre la cuenca maldita, Tavia? Mi gente no se acerca a ese sitio Llevan siglos sin hacerlo Cuando vinieron los soviéticos Intentaron construir un puesto en la cuenca Pero enfadaron a Babayaka Y los volvió locos A todos El abuelo me habló sobre ella Vive en una casa mágica Que puede caminar Porque tiene patas de pájaro Eh, vale Por aquí ¿Crees en todo eso? ¿La casa con patas de pájaro? Confío en el abuelo Estaba en el gulag Cuando los soviéticos Se llevaron a mi abuela A la cuenca Para que les ayudase A estudiar las ruinas La bruja la mató Y él no lo ha olvidado Pero ¿Una bruja? Salida de las leyendas rusas No parece muy probable Ten cuidado Hay algo en la cuenca En ese lugar No ocurre nada bueno A ver la brujita Es que Babayaka Me suena mucho Creo que en un juego online La voz de Dios Creo que en algún juego online No recuerdo cuál Había alguien que se llamaba Babayaka Tengo otra transmisión Tienes que escuchar esto Voy a tumbar un poco Espérate que después pongo esto bien Vale Ahora está autocontrolado Autocontrolado Porque os ponéis unos porros Como cabezas Eso es lo que está pasando aquí Os ponéis unos porros aquí De categoría ¿Por qué está hasta aquí? ¿Algún rastro más del abuelo? ¿Continúas por el camino hacia la cuenca? No Pero pronto volveré Para seguir buscando Basta con que cojas El camino de madera Que sigue el precipicio Te llevará hacia allí Vale, vale O sea Esto es la Esto es para volver Vale, esto es para volver De este punto no me interesa A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Ah, vale Eso será para volver Vale, lo pillo, lo pillo Yo voy por aquí Coño Cuidado, tío Las chicas siempre sufriendo, eh No puede ir normal Yo que sé Cómprate un jetpack o algo No es necesario entrar en el viejo templo Dirígete hacia la pasarela de madera A lo largo del acantilado Debería haber una cuerda hasta ella Este camino te llevará a la cuenca Mira, ahora yo se hago esto Fíjate, ¿dónde está? ¿Qué le he perdido? Ahí Vale Así ya puedo volver Es que no hace falta ir por aquí ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si entro por la puerta normal? Una prenda ceremonial que los sacerdotes visten durante la misa Y por qué no le llaman manipulo O sea Lo que dice no es exactamente lo que Cartera de explorador Vale, un momentito, ¿vale? ¿Aquí hay algo? Esto es algo como... Vale, nada, nada ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es ese sonido? No es necesario, dice que entre Mira tu puta casa Que aquí hay de todo Vale Aquí hay un documento Esto era una especie de santuario Sin este sitio Esta escultura divina de viento y roca Estaríamos perdidos La historia del explorador que encontró este lugar es bien conocida Pero la mayoría de vosotros no sabe lo cerca que estuvimos de morir Estábamos perdidos en las montañas Sin comida Sin esperanza Comenzábamos a dudar del mismísimo profeta Pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal Ascendió solo estos acantilados Atraído por la música Y desde allí Vio nuestra salvación Este santuario no es solo por él y su valentía También simboliza la fuerza de nuestra fe Muy bendicho Los peregrinos venían aquí a mostrar sus respetos Ahora puedes traducir griego a nivel 4 No está mal No está mal A ver Por aquí ya está Solo me falta esto de aquí Esto que es para cerrar la puerta A ver Ah no, para abrirla más No, esto es para cerrarla Supongo que la otra zona es para hacer la misión Y esta zona es para hacer la tumba en sí ¿No? Entiendo yo Eh, a ver Bajamos Aquí hay un documento Más griego Que nunca se olvida la primera vez que oyes el sonido Mis padres me trajeron aquí para contemplar el misterio desde más allá del santuario Cuando llegue el momento traeré a mis hijos Dicen que sin la música de las montañas Nuestros ancestros habrían vagado por la tierra hasta morir En vez de eso Estas montañas los llamaron a casa Y lo mismo hacen conmigo Vale Debería poder conectar el contrapeso a la manivela Lo hacemos No sé muy bien que esté haciendo Pero bueno Vuelvo a estar aquí Que por cierto No había visto esto Tal vez pueda balancearlo De algún modo No sé que tengo que hacer Tal vez pueda balancearlo De algún modo Ya, pero que modo, amiguita Que modo Tal vez pueda balancearlo Que pesada De algún modo Pesada, eh Un poquito pesada eres Puedo quizá A ver ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar al hielo? Y no hay Y no hay A ver ¿Y esto? A ver Lo estoy haciendo al revés ¿Qué he hecho? Te juro que no sé qué he hecho A ver El contrapeso Si pudiera soltarlo De alguna forma Tal vez pueda balancearlo De algún modo Vale De esta manera Quizá ¿Qué cuchilla? Tal vez pueda balancearlo De algún modo Esto Tengo que calcular mejor ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Debería poder conectar El contrapeso A la manigua O sea Tengo que hacer Vale Un momento Un momento Un momento Hay problemas técnicos Chavales Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tómate A ver Es que no sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué? Ahora tengo que soltar esto ¿Y qué? Ah, vale He hecho lo mismo que antes He hecho lo mismo que antes Así que no sé muy bien Bueno, en fin Por aquí he venido Y esta es la puerta Que hay que abrir Mira Aprovechando Que es esta Que acabo de ver Bueno, voy a abrir esto Primero Hoy he llegado Hoy he llegado al ¿Es esto el secreto? Increíble Vale 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 ¿Qué tienes? Para mí Es un códice Contiene una serie De meditaciones Acerca de la voluntad Cuerza interior A ver Si se sufren heridas críticas En combate La pantalla se volverá gris La salud se recuperará Por completo Automáticamente Esta regeneración instantánea De salud Solo ocurrirá una vez Por combate Y se recargará Entre encuentros Hostia, que guay Está mal, eh Está muy bien Está muy bien Vale Pues vamos al principio Vale Y he cogido todo Pues La cuenca maldita Ya no queda lejos Sigue por esa pasarela De madera A lo largo del precipicio Vale Pues chavales Lo vamos a dejar justo aquí Ya en el próximo capítulo Lo que haremos será Hacer la misión esta De papayaca Yendo por ahí Vale Y nada Pues lo vamos a dejar por aquí Que muchas gracias Por a los que han estado Viendo el directo de hoy Muchas gracias a los que Vean esto en diferido En Youtube Ahora lo subí a Youtube Y lo que he dicho antes Si os gusta mi contenido Lo que más me interesa Es que me sigáis en Twitch Para que La comunidad vaya creciendo Y cada vez más gente Pueda ir entrando A mis directos Y de forma secundaria Suscribiros Suscribiros en Youtube Y seguidme en Twitter E Instagram Que allí aviso siempre De cuando hago directo Así que dicho esto Eso Lo repito Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo Capítulo Que será Seguramente mañana Adiós